El modelo de esta máquina es la 3360, la resolución es real 360x360 y 720 visual. Tiene una velocidad de impresión de 140 m2 por hora, lo cual es ideal para grandes producciones de pendones, de vallas. Con esta máquina los clientes grandes pueden mandar a hacer 5.000 pendones en una semana. Los cabezales son Spectra 256, la máquina se vende con un año de garantía, la instalamos nosotros mismos, somos certificados de beauty para repararla. Tenemos todos los repuestos de la máquina en stock y de todas las marcas es la más prestigiosa, la que más tiempo tiene en el mercado de la impresión digital. Imprime sobre banner, imprime sobre lona backlight, imprime sobre vinil autoadhesivo, se pueden montar dos rollos de vinil autoadhesivo al mismo tiempo. Ella misma enrolla el material, es muy práctica, muy veloz, muy confiable. Esto es una máquina para impresión 24x7 sin ningún problema, pues incluso yo digo a veces la puedo montar en un desierto y ella imprime bajo la condición más extrema de polvo, de humedad. Es una de las máquinas más confiables que hay en este mercado. Soy ingeniero de servicio del equipo de Cigrafo Materiales Publicitarios. Aquí tenemos un equipo de cama plana, Vutex PressView 200-600. Es un equipo en el cual podemos imprimir una gran variedad de materiales, tanto flexibles como rígidos. Entre los flexibles tenemos alfombra, vinil, banner, lona, tela, mesh. Y entre los rígidos tenemos PVC, MDF, aluminio, acrílico y una gran variedad de materiales rígidos. Este equipo tiene dos metros de ancho, 4.5, se puede, los materiales rígidos, 4.45 centímetros de espesor. Es un equipo de UV curable y tiene una resolución de 600 dpi, 4 colores. También puede ser, está disponible en 6 colores y 4 colores más blancos. El dispositivo Multicamp Serie 1000 es un router CNC que nos permite realizar un conjunto de trazados sobre diferentes materiales rígidos. Este router está completamente hecho en Estados Unidos. El que tenemos acá ahora es el modelo O-Serie 1000, que viene configurado con un spindle de 8.5 en este momento. Tiene una cuchilla de corte tangencial y signadora. Además, tiene un lector de visión óptica que nos permite recorrer el trazado de ciertas imágenes que hayamos creado en materiales rígidos para su posterior corte. También con este dispositivo podemos básicamente crear moldes, trabajar en 3D, cortar materiales como MDF, PVC, acrílico, metales blandos como aluminio. Cada uno con sus especificaciones dependiendo de la funcionalidad que vaya a tener en el mercado. Este que tenemos ahora acá es una configuración de 1.250 por 2.450 milímetros. Y básicamente es la Serie 1000, es el modelo, uno de los modelos más económicos que tenemos, que se le estaba ofreciendo nuevamente ahora al mercado venezolano. Gracias. 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 Gracias.